Un corredor que no está pasando inadvertido, el buen regimiento que está teniendo este año, porque la temporada que viene va a correr el nuevo equipo de Siril Guimar, que es uno reformado desde el Coedit, se llama la empresa francesa que va a sponsorizar el nuevo equipo de Siril Guimar, y David Plaza ya tiene contrato con ellos, efectivamente. Ya en los primeros días de la vuelta, cuando estábamos todavía por tierras andaluzas, se confirmaba ya ese nuevo contrato, que David Plaza tendrá la próxima temporada con Siril Guimar, que mira tú por dónde, pues se ha encontrado el equipo después de un paro, algo que desafortunadamente no ha pasado aquí a hombres como Javier Mínguez, sin ir más lejos, antes hacía referencia a Miguel Moreno, a otros como Rafa Carrasco, como José Antonio Bantana Linares también, pero bueno, estos ya parece que de momento se han apartado un poco más de la búsqueda de sponsor para el equipo, pero Javier Mínguez que ha estado intentándolo con bastantes ganas en esta y en la anterior temporada, pues de momento ahí siguen, sin encontrar ese sponsor que les permita volver a lo suyo, que es la dirección de equipos en el ciclismo. Siempre hay otra cosa que hacer y ahora hay seguros, pero bueno, seguro que preferirían estar dirigiendo un equipo en las vueltas ciclistas. En el momento de la búsqueda, efectivamente, otro emigrante más del ciclismo español, que se va a correr un equipo francés, que esta mañana conversamos con él en la plaza mayor y suerte por tanto para el futuro. Parece que se caen, ¿no? Sí, sí. Pues no, 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 son los reflejos de los cristales de las cuerdas de la plaza de Castillo. Y el pelotón pues ya luchando todos por esas posiciones, por eso me has visto a Yalaver ya cogiendo esas posiciones delanteras y como en todo momento los corredores van a tratar de buscar una mejor posición para ese spin. Unos porque quieran buscar o arrancar un poquito antes de esa línea de llegada y otros pues sobre todo para mantener posibilidades en el spin. Ahí está Marco Lietti y otra vez Mirko Celestino. El corredor del equipo MG y Mirko Celestino es del Polti. Otra vez intentando salir del pelotón. Llevan casco prácticamente todos los corredores. Cuando se finaliza una vuelta en un circuito, bueno, esto no es ni urbano siquiera, ¿no? Porque urbano es cuando se da vueltas por una ciudad. Este es un circuito por un paseo, pues siempre el casco pues protege. Marco Lietti. Afortunadamente no es peligroso el circuito, quitando esa última curva que hemos dicho, pero va a ser peligroso justamente en ese spin final, que no normalmente es un circuito peligroso, aunque bueno, pues en 1993 era una etapa en la mitad de la Vuelta a España que se hizo aquí en la Castellana, hubo una caída. Pero bueno, normalmente no es un circuito para nada peligroso para la disciplina de competición del ciclismo. Una caída, aparte de que aquella ocasión la historia era diferente, porque al estar en mitad de la Vuelta quedaban muchas cosas por resolver, y los hombres de la 11, creo que fueron, ¿no?, cuando se hizo la caída, pues atacaron, ¿no?, porque la carrera estaba en juego, y la estaban jugando pues entre otros Tule y Reminger, ¿no?, a la posta de Reminger la ganó. Aquí es el sprint que están echando ahora todos, ahí se ve como el apelotamiento, todos quieren coger una buena posición, hay el último kilómetro y esa lucha por estar entre los primeros. Vamos a ver si hay un poquito de suerte, y toman esa curva sin ningún tipo de incidencia para los corredores. Vamos a ver si no hay nada que mediatice o que cambie el resultado normal de la carrera. Los hombres de Telecón, que han pasado las primeras posiciones oportunísimamente en el momento adecuado, pero ahí se sigue manteniendo Minali, también se mantienen corredores del sprint, igualmente está Dimitri Conichet, vamos a Jürgen Berner, y me parece que es Steffen Bessemans y Tai Jundemar, los dos hombres de Telecón que vienen ocupando los primeros lugares, pero Minali viene perfectamente bien situado, todavía quedan unos cuantos metros para emprender el acelerón definitivo en busca de la victoria, y a la ver que viene colocado Jürgen también detrás de ellos, viene Minali y a la ver Jürgen, vienen colocados detrás de los hombres de Telecón, el de Jürgen que todavía sigue tirando de su compañera, se acercan a la línea de meta, es el momento de empezar a progresar los que luchan por la victoria, vamos a ver que Minali viene metiéndose por el centro, Tom Stelz también progresa, Minali a su huelga, Pedro que se abre por el centro de la carretera, y ahora Stelz, 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 Minali, la tercera pieza para allá, la D. Ahí le perjudicó muchísimo a Nicola Minali, el que el corredor de Telecón se echó justamente a la derecha donde estaba Nicola Minali, Nicola Minali quedó, ahí está rolla cuando quiso recuperar, se estaba disfrutando el sprint final, y Tom Steele arrancó perfectamente, y bueno, aunque Nicola Minali quiso reaccionar, ya era un poquito tarde. Era demasiado tarde, porque efectivamente, aunque sin intención, el hombre de Telecón se echó hacia el lado izquierdo, y era el sitio donde estaba en ese momento Nicola Minali, que no pudo ya salir bien a la rueda de Tom Stelz. Segunda victoria portante para el belga de Matei, en esta Vuelta de Ciclista a España, es la quinta que consigue el equipo, con las dos que logró Toni Rominger, en las dos contrarreloj, y la que consiguió Daniel Enardelo, en el alto del naranjo, muy bien, cinco victorias para el equipo, que está viviendo por última vez en una carrera en España, cuando menos con Fernando, porque a partir de esta temporada, Juan Fernández no será uno de los directores de este equipo, Juan Fernández y Jesús Suárez Cueva, pues buena forma para poner el punto final, para el granadino afincado en Victoria, y para el asturiano también, que han dirigido el equipo durante todos estos últimos años. Stelz primero, segundo Minali, tercero, y al haber cuarto Edo, por el nombre de Telecón, también viene, ahora lo veremos si es o no tercero Bessemans, ahí Stelz, Tom Stelz es claramente primero, por delante de Nicola Minali, ahí viene un interaberno, tercero el nombre de Telecón, tercero es Steffen Bessemans, cuarto Logan de Alaber, y quinta plaza para Ángel Edo, que ha vuelto a meterse en un sprint, pero el catalán de Gavard, el corredor de Kelme, otra vez se ha quedado con la mía en los labios, ahí está Dimitri Korinchev también, que se ha metido igualmente en el sprint, aquí vemos ahora efectivamente como va a pararse el hombre de Telecón, Minali no encuentra sitio para pasar, junto a la valla, son los instantes en los que progresa Stelz, y adelanta al corredor del equipo, del equipo Jekwitz, hasta que no tiene sitio donde salir, pues tardó, pero ha tardado bastante, bastante tiempo encontrar el sitio para arrancar, en cualquier caso también, es que hay que aplaudir la victoria de Tom Stelz, que se ha impuesto por segunda vez, en esta vuelta de Cristo a España, Nicola Minali, tercera plaza para Bessemans, cuarta para Yalaber, quinta para Ángel Edo, y ahí el gesto de enfado de Nicola Minali, mirando hacia atrás, y buscando al hombre que le impidió progresar, por el lugar que él consideraba adecuado, en el momento en que Stelz arrancaba, por la parte más central de la carretera, pero bueno, no ha habido, yo creo que ninguna cosa irregular, en el desarrollo de... No, no ha habido ninguna regularidad, porque bueno, los unos de Telcón iban lanzando el sprint, ellos van delante, y se puede decir que bueno, ellos han apartado a la derecha, posiblemente, al ver a Nicola Minali, que quería progresar por el interior, y ser el hombre más rápido, en esta vuelta a España, el otro un poco a conciencia, pero bueno, para eso iba tirando a conciencia, se ha metido ahí, para que el otro tenga que pasar, por la parte exterior, y evitar sobre todo, cuando hay que ir a tu pierna rueda, y al final, bueno, pues yo creo que ha sido un sprint limpio, y bueno, son circunstancias de carrera, que son muy lógicas y muy normales, lo que ha ocurrido, vamos, porque todo el mundo quiere tener una mejor posición, todo el mundo quiere que te lance, y ahí justamente, además, me da la sensación que el hombre del Telecom, lo que quiere es simplemente apartarse del sprint, dice, yo me pego ahí a las vallas, y así no molesta nadie el sprint, y curiosamente, pues bueno, ha molestado a Nicola Minali, posiblemente que, según el sprint, incluso algún como progresa, podría haber llegado a ganar hoy también, porque a pesar de eso, estamos muy cerquita, de poder superar a Tom Stelz, vamos a ver esta última repetición, aquí en la primera, porque inmediatamente después de la misma, nos pasamos a la 2, para contarles ahí ya, lo que resta, de esta final de etapa, para el Podium, que hoy es el definitivo, evidentemente, de esta Vuelta a Ciclista España, las entrevistas, y las diferentes clasificaciones, que empezamos adelantándoles, con la clasificación de la etapa del día de hoy, Tom Stelz, 3 horas 53 minutos 27 segundos, Nicola Minali, Steffen Bessemans, Logan de la Verde y Angelero, nos vemos ahora mismo a la 2. ¡Gracias!